Hola, Monserrat, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con la novedad de que estamos tú y yo. Hombre, entonces soy una suertuda. Exactamente. Exactamente, vas a tener clase particular. Hombre, es la primera vez que me suceden todos estos cursos de la Ibero. ¿A poco? Sí. Ah, bueno, pues entonces hoy estuviste de suerte. Hoy estoy de suerte, sí, cómo no. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar porque había cinco participantes y pues nada más estás tú. Ya. ¿Sabes qué? Yo, tuvieron a lo mejor el mismo problema que yo, que cuando nos intentábamos unir al link, nos decía que el link estaba abierto para las siete de la mañana de todos los días. Estaba, estaba extraño. Yo tuve que entrar como tres veces para poder entrar. Ah, poco. Sí. No, eso sí, no. Ahorita que entré, no, no me fijé. Como. Incluso hasta le escribí a Paola, le dije, ¿sabes qué? Que no puedo entrar porque entraba y me mandaba así como de esas siete de la mañana. A ver, déjale alguna probita, si no me manda luego, luego. Y a lo mejor por eso es que no, no están los demás. Ajá, sí, es cierto. Y son las siete de la mañana. Aquí está, de grado, como a las siete de la mañana. Pero lo que pasa es que está como las abren así como de, este, la programa, pero no tiene un horario específico, pues sí te permite entrar. Las programas nada más como para apartar como el lugar, ¿no? Ya, ok. Pero no, no hay problema. Pues bueno, aquí andamos. Entonces, pues, es un webinar pequeñito, muy chiquito, pero muy útil. Perfecto. Está relacionado con encuestas en Brightspace. Aquí la base de esto, de las encuestas, es que de alguna manera ya hayas utilizado biblioteca de preguntas y que más o menos ya tengas idea de cómo estructurar el cuestionario. Las dos cosas ya las tienes seguramente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, de hecho, las encuestas en Brightspace se alimentan o lo apropiado, lo recomendable es que sea a través de la biblioteca de preguntas para proceder de la misma manera. Entonces, también otro punto que es recomendable al hacer una encuesta es que ya tengas un diseño previo, ¿no? O sea, como que ya tengas idea de las preguntas para que puedas ir hilándolas, ¿no? Porque incluso en las encuestas nosotros vamos a poder hacer o manejar un concepto que se llama ramificación. Entonces, en lo que por ejemplo tú dices, este, no sé, voy a pensar en algo, este, te gustan, este, ¿qué prefieres visitar? La ciudad, la playa o el bosque, ¿no? Entonces, a partir de allí tú ya ya puedas, dependiendo de lo que respondan, este, ramificarlo hacia otro lado, hacia agarrar un camino. Ah, la playa. Ah, bueno, de acuerdo a que tu respuesta fue la playa, entonces, ¿qué prefieres, no? Este, juegos extremos, acuáticos o solamente descansar, ¿no? Y ya ahí te puedes ir ramificando, ramificando. Entonces, por eso la recomendación es que se puedan hacer un diseño previo, o sea, no que exactamente las tengas tal cual, pero que sí tengas ya una mayor idea de cómo va a ir estructurada tu encuesta. Ok. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo, a ver si se ve, en donde estoy poniendo, por decir, que, ah, bueno, aquí también ya va a ser posible que yo meta las preguntas de tipo Likart, Likart, en donde tú dices, este, por ejemplo, aquí, tienes un autoconocimiento de tu persona, poco, mucho, más o menos, del 1 al 5, del 1 al 10, ¿ok? Y a partir de ahí se puede ir ramificando. Entonces, yo estoy poniendo este así de la manera para que veas cuáles son las preguntas que pueden estar implícitas en una ramificación. Si bien en una encuesta yo puedo utilizar cualquier tipo de pregunta de respuesta escrita, de selección múltiple, de verdadero o falso, todas, las únicas con las que puedo hacer ramificaciones solamente con verdadero y falso, falso y elección múltiple. Son las únicas con las que yo puedo hacer ramificación, sin embargo, yo puedo utilizar, ok, aquí tengo ramificación solo con verdadero o falso y elección múltiple. Sin embargo, yo puedo diseñar mi encuesta utilizando cualquier tipo de pregunta. Por ejemplo, yo lo que diseña aquí, ¿no? Algo así muy simple. Tienes un autoconocimiento de tu persona y utilizo una pregunta tipo licor. Entonces, poco, muy bien, más o menos. Incluso puedo poner mucho más opciones, ¿no? Luego, me voy a la siguiente. Esta pregunta me va a llevar a la siguiente. Te defines cómo y selecciona una opción. Entonces, aquí voy a especificar o a tomar una pregunta o un reactivo de tipo de elección múltiple. Entonces, ya me dice amigable, introvertido, explosivo, ok. Hasta aquí no estoy tomando una ramificación, simplemente estoy recibiendo las respuestas. Luego viene, ¿tienes conflictos con frecuencia con otras personas? Ah, si me dice que no, ok, si me dice que no, pues entonces solamente voy a abrir una pregunta de respuesta escrita y que describa, se describa en una frase. Si me dice que sí, entonces voy a hacer otra pregunta de verdadero o falso, donde le voy a decir si te gustaría compartir tu experiencia o compartir el porqué de los conflictos, ¿no? Entonces, si me dice que no, ah, bueno, pues entonces ya descríbete. Si me dice que sí, entonces elige un medio en que me pueda comunicar contigo, ¿no? Y esa puede ser elección múltiple, puede ser videollamada y correo, o puede ser una tercera, cuarta, quinta opción que yo pueda utilizar y todas van a derivar en describir una frase. Entonces, este sería como un ejemplito así muy básico y muy simple de lo que puede hacer la encuesta utilizando diferentes tipos de preguntas de diferentes tipos de reactivos y utilizando ramificación, en este caso en verdadero o falso, y en elección múltiple, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, 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 muy, muy claro. Ok. Entonces, vámonos a hacer la encuesta, ¿te parece? Ok. A ver, nos vamos al curso donde lo quieras hacer. Recuerda que aunque la diseñemos y la agreguemos y todo, mientras tú no se las muestres ni la dejes libre a tus alumnos, pues ellos no van a ver nada, ¿no? Ok. Entonces, me voy aquí a este que tengo de centro de calificaciones. Y me voy a evaluación, perdón, a comunicación, encuesta. Ok. Te repito nuevamente, la recomendación o lo ideal sí sería que estuvieran las preguntas dentro de la biblioteca de preguntas. Sin embargo, yo las puedo hacer completamente independiente de la biblioteca de preguntas. Eso, pues, como para tener mayor organización en cuanto a tus reactivos y demás, ¿no? Sin embargo, hacer una encuesta, pues no se califica, ¿no? No porque me ponga que, que si tiene conflictos o no tiene conflictos, le voy a poner un 10 o le voy a poner un 5, ¿verdad? Porque el tipo de encuestas, pues, no es para otorgar ninguna calificación, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer una nueva encuesta. Ya sabes, los menús siempre en Brightspace. Tengo administrar encuestas. Aquí tengo acceso a la misma biblioteca de preguntas. Me voy a ir aquí, le voy a dar biblioteca de preguntas. Y es la misma biblioteca de preguntas de nuestros exámenes, ¿sí? Esta es la manera que entrar por encuestas a la misma biblioteca de preguntas. Me voy a regresar. Igualmente, así como en cuestionarios, ya ves, no sé si te ha pasado, si has realizado un cuestionario sin dejar, sin hacerlo a partir de la biblioteca de preguntas, tú en determinado momento puedes jalar ese cuestionario que hiciste de forma independiente y llevarlo a la biblioteca de preguntas para que se quede ahí en todo el repositorio. Lo mismo sucede en las encuestas. Entonces, me voy a ir a crear uno nuevo. Ok. Y me va a llevar a esta pantalla. Hola, Zugana, creo que ya tenemos aquí alguien más porque Ana María. Ah, yo ya estaba ya de fin. Ay, qué bueno que me avisas. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Una disculpa por mi llegada tarde a las dos, pero tuve problemas para conectarme. Me estaba tratando de meter a un webinar de mañana. Entonces, es obvio que no estaba pudiendo hasta que vi que estaba equivocándome de mail. Sí, mañana tenemos rúbrica. Ah, súper. Sí. A ver, a ver a este. Ana, una pregunta. Ya me estoy poniendo al corriente y estoy viendo que nos platicas que las encuestas no tienen calificación porque, como bien dices, pues no es que tu opinión esté bien o mal, ¿no? Así es. Te comento nada más rápidamente. ¿Me permites, no? Sí. Sí, claro, claro. A ver, mira, empezamos con esto, explicando que, bueno, las encuestas es otra herramienta dentro de Brightspace que podemos partir también de la misma biblioteca de preguntas. La recomendación es por la manera de organización y que estemos trabajando de una manera adecuada, así partir de la biblioteca de preguntas. Sin embargo, también es recomendable que contemos con un diseño previo de la encuesta, ¿ok? Para que, pues, no andamos así como divagando y todo antes de incluso de hacer las preguntas si las queremos hacer dentro de la biblioteca de preguntas. En esta parte, en el diseño de la encuesta, yo estoy proponiendo aquí una encuesta muy pequeñita en donde aquí es importante que sepas, déjate, muestro la siguiente, que sepas que dentro de las encuestas, de las herramientas de encuestas en Brightspace, nosotros podemos utilizar el concepto de ramificación. Esto quiere decir, si yo te hago una pregunta y tú me contestas un sí o no, Brightspace nos pueda conducir hacia diferentes caminos de acuerdo a tu respuesta. O en elección múltiple que te dé ya diferentes respuestas que me des, por ejemplo, en este que tengo aquí, de que si por celular, por correo electrónico, por videollamada, tú ya tengas opción de cuál es la que vas a tomar y de ahí irnos por un camino diferente. Entonces, por eso el consejo de tratar de diseñar la encuesta con previa, ¿no? Entonces, tengo por ejemplo aquí una muy simple, pero en donde estoy tratando de utilizar las diferentes preguntas, tipo de preguntas, y utilizando las diferentes opciones de pregunta que me da para ramificar mi encuesta. Ok. Ah, ya anda pago por ahí, para ramificar mi encuesta. Aquí en este caso, por ejemplo, estoy proponiendo una encuesta como de autoconocimiento, ¿no? De la persona. Entonces, yo estoy poniendo aquí que voy a diseñar una encuesta en donde voy a iniciar con una pregunta de tipo líquor, donde la respuesta que yo espero puede ser poco, muy bien, más o menos, este, mucho, o del uno al nueve, o del uno al cinco, ¿ok? Esa respuesta toda me va a llevar a la subsecuente pregunta que sería una pregunta de elección múltiple. ¿Cómo te defines, ¿no? Amigable, introvertido, explosivo? Entonces, va a seleccionar, y hasta aquí no estoy utilizando ramificación. Me voy a la siguiente, y la siguiente es una pregunta verdadera o falso. ¿Tienes conflictos con frecuencia? Aquí sí ya es de ramificación. Si me dice que no tiene conflictos, simplemente lo voy a llevar a la última pregunta, que es de respuesta escrita. Si me dice que sí tiene conflictos, voy a ir a otra ramificación, y le voy a preguntar si le gustaría compartir su, su problemática, ¿no? Si me dice que no, pues lo voy a simplemente llevar a la última pregunta también. Y si me dice que sí, entonces voy a plantear una pregunta de elección múltiple, donde le voy a poner que, ¿por qué miedo que ella me quiere que me comunique por videollamada, por correo, por este celular, ¿no? Y todas me van a llevar a la última pregunta. Entonces, por eso el consejo de que primero se busque cómo diseñar, o cómo voy a diseñar para qué. Primero el objetivo, ¿no? Como para qué estoy haciendo esa encuesta, y después qué es lo que busco en esa encuesta, ¿no? Y diseñarla con base a ese objetivo que me estoy planteando. Una encuesta, como les comentaba, pues no es para, les voy a dar una calificación. Si, como su nombre lo dice, estoy buscando opiniones, estoy buscando, este, estadísticas quizá, en donde, pues no voy a calificar si está bien o mal, porque es explosivo, lo amigable, o introvertido, ¿no? O porque no se conoce, ¿no? Entonces, realmente, el concepto de la encuesta no es que me lleve a calificarme, ¿no? Entonces, bueno, regresando a Brightspace, estábamos en que vamos a encontrar la encuesta en comunicación y la herramienta encuesta. Ok. Oye, Susana, y mi última, o sea, mi última pregunta, muchas gracias por el recap. Ajá. O sea, ¿cuál puede ser, por ejemplo, una motivación para generar una encuesta con los alumnos, para ver cómo se sienten en la clase? O como, ¿cuál sería, por ejemplo, mi...? Puede ser un autodiagnóstico de conocimientos, que no necesariamente vas a calificar, ay, bueno, me contestó si dos más dos son cuatro, pero sí, por ejemplo, que ellos mismos se autocalifiquen, ¿no? Que digas, este, no sé, una herramienta como antecedente, ¿no? Si de la, de una materia antecedente, tú vas a dar, no sé qué materia de ustedes, pero por ejemplo, vamos a pensar algo simple, ¿no? Matemáticas 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, vas a dar Matemáticas 3, y tú puedes preguntar un, al inicio del cemento, este, tú cómo te calificas en cuanto al tema, no sé, de integrales, ¿no? Este, bien preparado, no preparado, pero decirles, bueno, esto me lo tienes que contestar, ser totalmente honesto para que yo vea la, si tengo que hacer algún repaso previo, si les puedo, tengo que dar lecturas, herramientas, recomendaciones, libros, demás, para que ustedes se auxilien y estudien, para que pueda, mejor, en determinado momento, dar las asesorías específicamente a algunas personas, entonces necesito que sean honestos, ¿no? Entonces, qué tanto dominas tal o cual tema. Si tú sientes que dominas muy bien el tema, este, ¿qué me puedes decir sobre tal tema y abrir, a lo mejor, una pregunta de respuesta escrita, ¿no? Entonces, ahí podrías manejar un, este, un diagnóstico previo, ¿no? Más que, a lo mejor, hacer como un, el típico examen normal de que, bueno, dame, que aplicamos, a lo mejor, un examen como tal, ¿no? Con lo que nosotros conocemos como examen, podemos trabajar con este tipo de, de encuestas, ¿no? En donde, bueno, a ver, qué tanto me fueron respondiendo, qué fue lo que me respondieron, y eso a lo mejor a nosotros nos puede ayudar más. O, si bien también, y que eso hubiera sido muy bueno, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? Este, cómo te sientes, tanto del estado de enánimo, o cómo te sientes que vamos llevando la clase, como para retroalimentación de nosotros también, de, bueno, este, manejas bien las herramientas, de videollamada, este, la comunicación mejora para ti es en break the space, o este, prefieres que lo hagamos por, este, el chat de la videollamada, o no sé, ¿no? Entonces, pues, el tipo de encuestas, pues, tú las puedes manejar, ahora sí que de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, también yo las utilizo cuando exponen sus compañeros para hacerlos participar, ¿no? En donde, si bien yo voy a otorgar una parte de calificación, también pongo una serie de preguntas en lo que digo, bueno, este, ¿te pareció clara la explicación del equipo? ¿Comprendiste el tema adecuadamente? Este, ya, si comprendiste el tema adecuadamente, da respuesta a esta pregunta, y ahí sí, por ejemplo, puedes meter una pregunta que tenga que hacer algún cálculo, que tengan que calificar algún, este, algún caso, o cosas así, ¿no? Entonces, pues, este tipo de herramienta la podemos utilizar en, en muchas cosas, ¿no? Esas son como algunas ideas. ¿Qué les parece? ¿Qué más se les ocurra a ustedes? No, pues, sí, no, no, no se me había ocurrido con esto que decías de, me gustó la idea de que, de que nos den sus, sus respuestas de cómo se han sentido en la pandemia, etcétera, porque eso es súper importante, o sea, los alumnos están como queriendo platicar mucho acerca de cómo están ellos, ¿no? Así es. Tú, Anita, ¿alguna otra, este? Pues, fíjate que, ¿no, Susi, me estás abriendo aquí el panorama muy cañón, porque, pues, lo había orientado, o sea, cuando vi que estaba disponible el webinar, lo había pensado como justo, ¿no? O sea, más métodos para evaluar, más métodos para conocer qué opinan de la clase, o sea, como todo acerca de mí, mi materia, y me está encantando que los te podamos también orientar a cómo más bien, no, no yo, mi materia, mi desempeño, sino tú, ¿no? Tú, cómo te estás sintiendo independiente de mi materia, ¿no? Así es. Yo te puedo ayudar en algo, aunque no tengan que ver conmigo, cómo te estás sintiendo en general en tu semestre, la parte de la comunicación es, es importante, porque luego muchas veces cuando sometemos cosas a votación en grupo, en la clase, tú estás en realidad, no, o sea, te llevas, te terminas perdiendo 40 minutos en lo que te pones de acuerdo, ¿no? También. Y luego, pues, pues, no sé, los estudiantes como que aprovechan también para ponerse a negociar, a regatear, y termina uno perdiendo, entonces. Exacto, ¿no? O también, por ejemplo, ¿no? Que les vas a plantear que vas a hacer un cambio de un día de clase, ¿no? Entonces ahí, a ver, ¿cuál sería el día que te sería más? Por ejemplo, también esto yo lo hago cuando voy a hacer, cuando inicio el semestre para ver qué día pongo de asesoría, ¿no? Entonces les digo, este, de tal a tal horario, claro, pongo mis horarios, o sea, de tal a tal horario, ¿cuál sería el más óptimo para ti? De acuerdo al horario que pusiste, este, ¿cuál sería el mejor canal de comunicación para ti? Zoom, Teams, o qué, ¿no? Entonces ahí también lo puedes utilizar. Para eso te digo, también para un diagnóstico inicial, incluso de conocimientos, ¿no? Como tal. Sí, entonces, bueno, ¿les parece si iniciamos este, con un, 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 un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a darle, ya le dimos en comunicación, encuestas, y le voy a dar nueva. Aquí le voy a dar, bueno, yo le voy a poner encuestas del día de hoy, ¿no? Le lo voy a poner fecha, porque si no lo voy, se me llena. La categoría está relacionada, igual que en los exámenes, igual que en las tareas, yo puedo abrir categorías de encuestas, este, y nada más, este, es como de manera organizativa, un folder específico que estoy poniendo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner, ah, pues encuestas de percepción, encuestas de, este, de autodiagnóstico cognitivo, o encuestas de autodiagnóstico emocional, ¿no? No sé. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí, este, que sí voy a abrir una categoría y le voy a poner encuesta emocional, por ejemplo, ¿no? Es un folder que estoy abriendo y ahí voy a meter todas las encuestas que yo diseñé, como en ese sentido, ¿no? Entonces, los comentarios. Aquí yo puedo abrir encuestas que me van a, bueno, generar encuestas en donde se va a proporcionar inmediatamente los comentarios, en el caso de que los haya, que los haya puesto, este, disponibles para quien esté realizando la encuesta. O bien, hacerlos anónimos en donde, pues, nadie se entere quién puso qué, ni nadie se entere qué, cómo fue, ¿no? Entonces, hacer los resultados sean anónimos, yo lo puedo poner que, pues, nadie se entere qué respondió tal o qué respondió, y sobre todo, por ejemplo, cuando lo podemos hacer como para evaluar a sus compañeros que les decían, ¿no? Ah, bueno, están exponiendo y quiero que me digas si le entendiste, si fueron claros, si te sirvió el tema que expusieron, no sé, ¿no? Y si quieren que les proporcionen los comentarios inmediatamente o no. Yo ahorita lo voy a dejar así. Y viene, pues, es exactamente el mismo formato como cuando vamos a hacer un cuestionario, ¿no? Agregar o editar preguntas. Aquí dice, una vez que la encuesta se configure como anónima, no podrá cambiar esta configuración. ¿Está seguro de que sea continuar? La voy a dejar ahorita, le voy a decir que no, ¿ok? Y la voy a dejar que no, ahorita no la quiero cambiar como anónima para que yo pueda estar manipulando y todo, ya después si quiero, después la modifico, ¿ok? Entonces le voy a agregar, a dar agregar y editar. Porque si yo la dejo como anónima, ya no me va a dejar regresar a agregar preguntas, ni a cambiar, ni a nada, ¿ok? Ya estoy en el espacio, así como hicimos los cuestionarios, hacemos los cuestionarios, es exactamente lo mismo. Yo puedo crear, crear secciones, crear preguntas de verdadero o falso, de forma directa, de bueno, de todo el tipo de preguntas, de manera directa, de manera directa las puedo crear. O puedo importar de la biblioteca de preguntas, si ya las tuviera en la biblioteca de preguntas. En este caso, en este ejemplo, no tengo en la biblioteca de preguntas. Si las tuviera hecho antes, lo que pasa es que no me voy a ir a ese paso porque es muy poquito el tiempo que tenemos. Ya saben, de todas maneras, me voy a examinar biblioteca de preguntas y debo de encontrar ahí las preguntas que haya elaborado relacionadas con esta encuesta. En este caso, no lo voy a hacer así, voy a crearlas directamente, ¿no? Entonces voy a dar, crear nuevo. De acuerdo a nuestra propuesta, nuestro ejemplo que tenemos por aquí, dice que yo voy a empezar con una pregunta de tipo Likert, ¿ok? Entonces me voy, me voy a crear nuevo, ¿ok? Y me voy hacia abajo y me voy a la pregunta de la escala Likert, ¿ok? Y de acuerdo a mi diseño, dice que el autoconocimiento que tengo de mí, ¿no? Entonces le voy a poner este poseo o no, este, me tengo un conocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento de mí misma, de mí, ¿no? De mí, ¿ok? Vamos hacia abajo. Ya saben, lo mismo que cualquier pregunta, yo puedo hacer imágenes, videos, ponerlas bonitas, cambiarle colores de letritas y todo. Aquí viene lo interesante en la pregunta de tipo Likert. Tengo las escalas, yo puedo poner diferentes tipos de escalas, del 1 al 5, del 1 al 8, del 1 al 10. Yo lo puedo dejar, esta pregunta, tengo autoconocimiento de mí, entonces, ah, pues califícate del 1 al 5, ¿no? Pero les tengo que explicar, ¿dónde 5 es mayor autoconocimiento y 1 es nulo autoconocimiento? Lo mismo para el 8, para el 10. O de acuerdo, desacuerdo, ¿no? Ah, bueno, ¿dónde estás de acuerdo, desacuerdo, medio de acuerdo, de si tienes o no tienes conocimiento de ti, satisfecho, insatisfecho? En este caso no, no iría, ¿no? Por el tipo de pregunta. Tengo autoconocimiento de mí, insatisfecho, insatisfecho, pues como que no. De nunca siempre tampoco, irrelevante tampoco y en contra no. Entonces, realmente lo adecuado podría ser en la escala que va en desacuerdo hasta de acuerdo, ¿ok? O en cualquiera de las escalas numéricas. Vamos a suponer que yo elijo esta que es en acuerdo o desacuerdo. Aquí es si yo quiero incluir una opción en la que le doy toda la escala y le doy la opción de que me diga, pues no, no me estás incluyendo la respuesta que yo espero, ¿no? Para ello yo le daría clic. Entonces, a partir de aquí, a partir de aquí, yo tengo que dar las opciones. Fíjense, le voy a dar ahí, vista previa. Dice, el campo está vacío. Entonces, yo tengo, voy a empezar con el valor para la primera opción, que sería, espérenme. Ay, no se me importa. Ahora ya se me trabó aquí. No voy a hacer nada, ya se me trabó. Uy, ya se me trabó. ¿Sí me están siguiendo ustedes? Sí. Sí, yo también. Ay. Aquí se me. A ver. Dijendo otra vez. Acá de nuevo. Acá la biblica. Ahí está. Ok. A ver, le voy a dejar el escalado. No, no, no. Ok. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, tienes autocontranocimiento sobre ti mismo. En la parte de, yo les voy a dar como dos opciones. Estás de acuerdo aquí, como que se contradice una de la otra. Estás de acuerdo o estás desacuerdo. Entonces lo que le voy a poner aquí. Solamente voy a dejar una. Voy a poner aquí conocimiento sobre ti. Yo puedo poner, por ejemplo, aquí solamente de tu persona, por ejemplo, o de tus emociones. Por ejemplo, de tus emociones. Puedo agregar otra opción que sea de tus emociones, de tus pensamientos, por ejemplo. Por ejemplo, aquí está, pensamientos. Ok. En la escala del 1 al 5. Y le puedo dar la vista previa. Es la forma en cómo se diseña esta pregunta. Entonces, por ejemplo, yo le digo a la pregunta, ¿qué conocimiento tienes de a ti en relación a tus emociones? Ah, bueno, ya califica del 1 al 5. O en relación a tus pensamientos, califica del 1 al 5. Ok. Esta pregunta la pude haber diseñado así. O la pude haber diseñado como en la escala de acuerdo o desacuerdo. Y lo mismo. Es exactamente lo mismo en cuanto a qué. En cuanto a tus emociones, totalmente de acuerdo. En desacuerdo, totalmente de acuerdo. En cuanto a tus pensamientos, lo mismo. Ok. Aquí ya nada más va a variar el tipo de escala que ustedes van manejando. Ya sea totalmente numérica del 1 al 5, del 1 al 8, del 1 al 10. Como las propone aquí. O en palabras, ¿no? De forma cualitativa. De insatisfecho. A toda la escala está satisfecho. Si ven, cuando estamos trabajando con palabras, nos los da... No son solamente las dos alternativas, sino nos da como toda la escala, ¿no? Por ejemplo, favor o en contra. Totalmente en contra. En contra. Indeciso. A favor. O totalmente a favor. Ok. Entonces, voy a dejarla, esta primera, como en de acuerdo o desacuerdo, ¿no? ¿Les parece? Entonces, la voy a dejar allí y la voy a dejar como guarda. Esta sería nuestra primera pregunta, de acuerdo a nuestro diseño, ¿no? Poco más o menos, o acuerdo o desacuerdo. Después, la siguiente pregunta sería, ¿te defines como amigable, enrovertido o explosivo? Y lo voy a diseñar con una pregunta de elección múltiple. Entonces, ahora voy a dar nuevamente crear, nuevo y pregunta de elección múltiple. Recuerden que esta pregunta de elección múltiple, por ejemplo, sí nos sirve para hacer una ramificación. Entonces, le vamos a poner, ¿te defines? ¿De defines como? Y, por ejemplo, como, como, por ejemplo, amigable, introvertido, introvertida, introvertido, introvertida y explosivo, por ejemplo, ¿no? Ok, voy a quitar esta tercera, no voy a poner más. Simplemente va a dar esta pregunta. En las encuestas y más, si voy a trabajar en, este, con ramificaciones, no voy a poder utilizar la, 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 la característica de aleatorio entre las respuestas, ¿sí? Porque al final de cuentas, no, lo que no quiero es como complicarle a los alumnos si me van a contestar una u otra. Si no, si yo la pusiera, me la va a aceptar ahorita sin ningún problema, pero al momento de que yo me traiga esa pregunta para mi encuesta, me va a decir que va a perder cualquier característica de aleatorio. La voy a poner para que vean cuando me salga el mensaje. Me va a dar guardar. Esto me va a salir ya una vez que siga configurando mi, este, mi encuesta. Luego la siguiente pregunta, de acuerdo al diseño que, oh, al diseño que tengo por aquí, dice, ¿tienes conflictos con frecuencias? ¿Sí o no? Entonces va a ser una pregunta de verdadero o falso. Entonces le voy a poner, pregunta de verdadero o falso. Entonces voy a escribir conflictos con frecuencia, ¿ok? Aquí en este caso, al estarla diseñando a través de la herramienta de encuestas, no me va a poner cuál es la que es, la que está bien, porque cualquiera que me conteste está bien, ¿correcto? Entonces le voy a dar guardar, ¿ok? Le voy a dar guardar. Y puse bien, conflictos, ¿qué puse? Perdón, Susana, en esta me perdí un poquito. Le pusiste crear nuevo, verdadero, falso. El texto de la pregunta era conflictos con frecuencia. Sí, y se lo le puse. Y después la pasada era guardar. Exacto. Ajá, guardar. Ahora sí. Entonces ahora me voy a la siguiente pregunta que estaría diseñando. Así si yo la diseño desde antes, va a ser mucho más fácil. Luego la siguiente es, ¿te gustaría compartir tu experiencia? No sé, vamos a preguntar, vamos a decirle. Entonces voy a crear otra de verdadero o falso. Entonces, ¿te gustaría compartir tu experiencia? O no, más bien no te gustaría. ¿Quieres compartir tu experiencia? O no, sí está bien. Puede ser verdadero o falso. O puede ser, gustas de compartir tu experiencia, ¿no? Me gustas de compartir tu experiencia. Puede ser verdadero o falso. O incluso la pudimos haber dejado de elección múltiple y decir sí o no, ¿no? Entonces, lo puedo dar aquí, guardar. Pero el caso es que yo tengo que tener bien identificadas cuáles son las preguntas que me van a permitir la ramificación. Y luego ya le voy a decir, elige un medio, ¿no? Esa sería otra pregunta. Entonces, le voy a dar, y esta la voy a crear de elección múltiple. Entonces, ahora le voy a dar de elección múltiple. Y voy a dar, selecciona un medio de comunicación, ¿no? Donde quieras que te contacte o qué sé yo. Entonces, le voy a poner celular, videollamada, correo o personal, ¿no? Ok. Y le doy guardar. Entonces, ya tengo aquí, creo yo que todas las preguntas, ah, no, me falta una pregunta. ¿Qué sería la última? Describe en una frase o no, o descríbete en una frase. Esa va a ser una pregunta de respuesta escrita. Entonces, le voy a dar crear nuevo, respuesta escrita. Y le voy a decir aquí, por ejemplo, descríbete en una sola frase, por ejemplo. Le voy a habilitar la cajita de texto para que me pueda compartir. Y le voy a dejar solamente una frase para que no se explaye. Y no le voy a dar espacio para que me escriba todo un tratado, ¿no? Y ya le doy guardar. Entonces, ahí tengo el diseño de las preguntas que, bueno, ya más bien ya la implementación de las preguntas que yo diseñé previamente, ¿no? Ya con su texto bien, esta no, porque no sé qué le puse. No escribí todo y, o creo que escribí doble pregunta. Se me hace que escribí doble pregunta, ¿verdad? A ver, y una no la terminé de escribir. A ver, el conocimiento de ti, te defines cómo. Entonces, aquí está el conocimiento de ti, te defines. Tienes conflictos con frecuencia. Ah, es este. ¿No? Tienes conflictos con frecuencia. Ahí está. Y ya. Ya tengo aquí todas mis preguntas. Las tengo dentro de lo que es mi encuesta que estaba yo diseñando, ¿ok? Le voy a decir, esta también, porque no me escribí todo eso, ¿ok? ¿Qué me está haciendo? No, me está haciendo, me está haciendo, ¿te defines cómo? ¿Está de verdadero o falso? Creo que escribí dos veces una, ¿verdad? Te gustaría compartir. A ver, reviso otra vez. Conocimiento de ti, te defines cómo. Conocimiento de ti, tienes conflictos con frecuencia y luego te gustaría compartir. Te defines cómo. ¿Por qué me borro? ¿Tienes conflictos con frecuencia o no la salvé? ¿Qué hice? ¿Tienes conflictos con frecuencia? Ahí está. Llevamos seis hasta ahorita, ¿no? Seis preguntas. Sí, ¿verdad? A ver, déjame ojo. ¿Tienes conflictos con dos, tres, cuatro? ¿Te gustaría compartir? Aquí estamos, ¿no? ¿Tienes conflictos con frecuencia? ¿Te gustaría compartir? ¿Elige un medio? Este, elige un medio. No sé si no escribí y no la salvé bien o qué hice. Elige, elige, sí, elige y selecciona, selecciona un medio para comunicarme contigo. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Ok? Como que le gano en escribir. Mira, ¿te gustaría compartir tu experiencia? ¿Qué pasa? Elige un medio. Le gano a escribir y no me... Como que me está perdiendo lo último que escribo, no sé. Selecciona, selecciona. No, yo soy la que está guardando mal, ya me di cuenta. Selecciona un medio de comunicación. Le estoy dando nada más guardar y no le estoy dando guardar persona. A ver. No, es que sí le estoy dando guardar. Guardar y nuevo, guardar y copiar. A ver. Ahí estamos bien conscientes que sí escribí y selecciona un medio de comunicación. Ay, no. Bueno, ahí dice, selecciona un medio de comunicación. No sé qué me está haciendo ahora. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, ya tenemos todas las preguntas, ¿no? Ya de acuerdo al diseño que tengo y le voy a decir, has terminado de editar las preguntas. Si se dan cuenta ahorita de acuerdo al diseño que nosotros teníamos de un inicio, pues bueno, hasta aquí yo no veo qué ramificación o cómo le vas a hacer. ¿Cómo le vas a hacer, Susana, para que desde aquí tienes conflictos con frecuencia? Cuando te conteste no o falso, ok, se vaya directo a escribir nada más a describirse. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense bien. Aquí tenemos ya nuestras preguntas. Al igual que con cualquier, con este, si estoy manejando como un cuestionario, yo puedo agregar y editar preguntas. Ok. Le puedo dar valores, pero solamente como valores informativos. Ok. Pero si yo le hubiera puesto anónimas, ya no me hubiera dejado agregar y editar preguntas. Entonces ahí sí, mucho cuidado. Si yo le hubiera puesto que las respuestas las quería anónimas, ya no me iba a dejar mover absolutamente nada. Entonces ahora sí, le voy a dar el botón que tienen en la parte inferior después de las preguntas, que dice asistente de ramificación. Si lo ven, y le voy a dar clic en asistente de ramificación. Y fíjense bien lo que dice. Eliminará el diseño actual de página y cambiará la visualización a una pregunta por página. Yo aquí no le configuré las preguntas por página. Si recuerdan que en sus cuestionarios ustedes pueden decir, quiero una pregunta por página, dos por página o todas en una sola página. Aquí en este caso, al utilizar el formato de ramificación en la encuesta, me va a quitar y me va a dejar solamente que me despliegue una pregunta por página. Va a deshabilitarlo aleatorio, que es lo que les dije. Nosotros pusimos esa pregunta de elección múltiple como aleatoria a las respuestas. Entonces los va a quitar. Ok. Y eliminará el estado obligatorio de las preguntas. Si yo puse una pregunta como obligatoria, lo va a quitar. Ok. Y dice, ¿deseas continuar? Sí, 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 deseo continuar. Entonces ya, le voy a decir que sí. Y me va a abrir una ventana donde me va a desplegar todas las preguntas. Y en donde yo, de acuerdo a mi diseño, entonces yo lo que voy a hacer va a ser empezar a visualizar esa ramificación. Fíjense bien, me está poniendo todas mis preguntas. Y en cada pregunta que procede, me está permitiendo hacer la ramificación. Si recuerdan, yo les dije, las únicas preguntas que ustedes pueden hacer ramificación es en elección múltiple, en verdadero, falso. Tengo una pregunta de Likert, no se puede. Tengo una pregunta de respuesta escrita, no se puede. Por eso es que tengo que fijarme bien cómo voy a hacer el diseño. No voy a regresar a visualizar mi diseño. Lo voy a hacer un poquito más para acá, para que lo podamos visualizar. Y voy a ver. Ahora sí, ya tengo las preguntas. Las pude haber hecho desde la biblioteca de preguntas y traérmelas. O empezarlas a diseñar a partir de la encuesta. Entonces dice, la primer pregunta dice, ¿Cuál es el conocimiento de ti? Y se acuerdan que le pusimos poco, mucho, casi nada, cosas así. No puedo hacer ramificación. Entonces, aquí está bien, es como la diseñé. De acuerdo a lo que contesté, solo quiero saber qué respondiste. Y me voy a la que sigue. Te defines cómo, qué tipo de persona. Entonces, aquí sí, aquí va a poder elegir una sola. Entonces, aquí dice, cuando, independientemente de la respuesta que me des, yo quiero que te vayas a la siguiente pregunta de verdadero o falso. Entonces, como no me interesa en específico decirle, si me definiste amigable, te voy a llevar hacia un camino. Si me definiste introvertida, te vas a ir a otro camino. Si no, yo le voy a decir, bueno, no importa. Después de esta pregunta, no te voy a poner cuál sería la siguiente. ¿Sí? El cuadro de texto le permite seleccionar la próxima pregunta cuando el usuario elija esta. Pero bueno, como no hay de otra, pues yo me voy a poner que se vaya a la 3, en cualquiera de los casos, que es lo que yo tengo aquí. ¿Ok? La 3 es, tienes conflictos con frecuencia y verdadero o falso. Si me dice que no, la voy a mandar hasta la de respuesta escrita. Entonces, si me dice falso, le voy a decir que se vaya hasta la pregunta de respuesta escrita, que es esta. Descríbete en una sola frase, que es la pregunta 6. Entonces, aquí ya le voy a poner que 6. ¿Ok? Si me dice que sí, que sí tiene conflictos, la voy a mandar a la siguiente pregunta, que es, te gustaría compartir. Entonces, aquí ya le voy a decir que la siguiente pregunta es la 4. Entonces, aquí le voy a dar 4. Cuando llegue yo a la pregunta 4, que sería la siguiente, dice, ¿te gustaría compartir tu experiencia? Si me dice que no, lo voy a llevar hasta la pregunta de descríbete, que es la que ya vimos que es la 6. Entonces, si me dice que no, lo voy a mandar a la 6. Pero si me dice que sí, le gustaría compartir su experiencia, entonces lo tengo que mandar a la siguiente pregunta, que es el medio de contacto, que es esta, ¿no? Que nos salió toda incompleta. Entonces, me voy a la 5. ¿Ok? Una vez que yo esté en la pregunta 5, ahora sí, indistinto a la respuesta que me dé, ya sea celular, videollamada, correo o personal, todas las voy a mandar a la 6. Entonces, ya le pongo que la 6, la 6, la 6, la 6. O, bien, le puedo dar al final, al final de la encuesta. Si yo le doy al final de la encuesta, ya no se va a ir a la pregunta 6. ¿Ok? Entonces, veamos la diferencia. Aquí lo estoy mandando a la pregunta, déjenme le quito, a la pregunta 6. Es muy distinto, ¿ok? Que yo lo mande al final de la encuesta. Podríamos haber puesto, en lugar de personal, pues que ya se repitió, ¿no? Ninguno, ¿no? Ninguno. Pero si yo voy a esperar que realmente me seleccione algún medio de comunicación, pues entonces sí tengo que mandarlo a la pregunta 6. ¿Ok? ¿Te gustaría compartir tu experiencia? Si me dice verdadero, ¿ok? Le voy a dar 5. Si me dice que es falso, a lo mejor en mi diseño aquí lo estoy mandando que se describa. Pero si no le estoy mandando que se describa, porque no quiere compartir nada, pues entonces lo puedo mandar al fin de la encuesta. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en como yo puedo diseñar mi encuesta a partir del diseño de mi preguntas y a utilizar esta herramienta de ramificación. Le voy a dar guardar aquí donde ya diseñé. Déjenme regreso mi... Aquí está. Aquí estoy en editar mi encuesta. Y aquí ya tengo las preguntas que voy a utilizar. ¿Ok? Si quiero modificar el asistente de ramificación, le doy nuevamente asistente de ramificación. Me voy hacia abajo. Yo puedo mandar esta encuesta y decir, ¿sabes que ya acabo de diseñar la encuesta y quiero que la contesten personas específicamente? ¿Sí? Entonces, déjenme considerar el mensaje. Bueno, este es el de descripción o envío. Por aquí. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Invitar a participantes. Yo puedo invitar a participantes de forma específica. A lo mejor no quiero que todos respondan. A lo mejor quiero que nada más respondan tres o cuatro. ¿Ok? Entonces, yo puedo identificar y decir, hola, esto, first name, last name, son cadenas de reemplazo que solito Brightspace lo va a reemplazar por el nombre y apellido de su alumno o de su estudiante o quien le vayan a enviar. Ha sido invitado a realizar la encuesta. Su rename va a decir a la encuesta 20 de marzo. Haz clic en, les va a poner un, ¿cómo se llama? Un enlace para que se vayan al link para inicio de la encuesta y para terminarla, ¿no? Para acceder a esto. ¿Esas opciones las da por default, Susana? ¿Por default? ¿Ahí aparecería el nombre de la encuesta, etcétera? ¿Todo esto? Exactamente. Esto nosotros lo tenemos que dejar así. Lo dejamos así, no tocamos nada y cuando lo envía al correo, a cada alumno le va a decir, hola, Juanito Pérez, hola, María Núñez, ¿no? Te fuiste invitada a una encuesta y Brightspace por default va a tener el reemplazo de esos nombres. Nosotros no tenemos que poner nada. Ajá. Ok. solamente la publicamos y ya les llega a todos los chavos. Exactamente. Sí, esto va a ser por, esto es como si fuera por correo. Entonces, ya yo le digo, ah, bueno, pues quiero que invites a estos dos. Y ya les doy enviar. Ok. Y ya ahí ya está enviando la invitación a la, a la encuesta. Mande. Ok. Oye, y tengo una pregunta general. Todo lo que se les notifica de Brightspace es a sus correos institucionales, ¿correcto? Ahí llega a sus correos institucionales. Pero también es súper importante que nosotros les invitamos mucho que instalen la aplicación Pulse. La aplicación Pulse es una aplicación de móvil, ya sea celular inteligente o tableta, que pues realmente ya es raro que alguien no traiga celular, ¿verdad? Entonces instalan su aplicación móvil, ya no hay pretexto de que, pues sí, yo nunca entro a mi correo institucional, ¿no? Porque seguro eso es lo que siempre dicen. Yo no, ni acceso, ni sé ni cómo entrar. Entonces, si ellos traen la aplicación móvil, las notificaciones les llegan a la aplicación móvil. Y no está casada ahí la aplicación móvil con este, que a fuerzas tengan que estar o entrar a Brightspace a través de página web o que tenga que estar casada con este, exactamente con la cuenta de correo. Ajá. Entonces, bueno, de restricciones es igual que como las manejamos en este, en el cuestionario, ¿ok? En donde, si la estoy ocultando a los usuarios, la disponibilidad, recuerden, que es el tiempo, es el tiempo en que va a estar disponible la encuesta para realizarse. Si les voy a permitir que lo hagan una o varias veces y si les voy a permitir a alguno que tenga el acceso especial si es que realmente quiero controlar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar aquí guardar y cerrar. Le voy a guardar y cerrar. Ok. Y entonces, aquí tengo mi encuesta, ¿no? La voy a hacer visible para mis usuarios. Bueno, la voy a dar previsualizar para que vean. Recuerden que también en un cuestionario siempre es súper importante que chequemos cómo está, ¿no? Y sobre todo en estas y cuando estamos utilizando lo del concepto de ramificación, pues sí es importante también salir, ¿no? Entonces, miren, aquí está la primera pregunta. Conocimiento de tus emociones. Sí me conozco totalmente de acuerdo, ¿no? No estoy total, no me conozco total. Ah, pues no sé, neutral. Le voy a dar la página siguiente. ¿Ok? ¿Cómo te consideras? ¿Amigable? Ah, introvertida. Página siguiente. ¿Ok? ¿Tienes conflictos con frecuencia? Le voy a poner verdadero. Vamos a ir siguiendo esta parte. Si tienes conflictos con frecuencia, dice no y se va al final. Voy a hacer esa. No, voy a hacer la de verdadero, ¿no? Para que vean toda la verdadero. Y le voy a dar página siguiente. Lo siguiente que me tenía que dar si tengo conflictos con frecuencias te gustaría compartir. Le voy a dar que sí. Y le voy a decir verdadero. Y le voy a decir página siguiente. Entonces dice dónde quieres que te... Bueno, lo que debería de decir, ¿verdad? Dónde quieres que te contactemos. Ah, pues yo quiero por videollamada. Ah, entonces página siguiente. Y luego la última pregunta descríbete en una sola frase. ¿No? Y ya. Le doy aquí. ¿Qué nos falló allí? ¿Tienen idea de qué nos falló aquí? Fíjense. Le estoy dando el descríbete en una sola frase y no me está dejando terminar la respuesta. Aquí lo que yo les tendría que decir es descríbete en una sola frase y envía la encuesta. Lo que pasa es que aquí ya no hay otra pregunta al final y no hubo forma de decirle a Brightspace hasta aquí termina la encuesta. ¿Ok? Entonces podríamos terminar con una pregunta que dijera ¿ya terminaste o estás seguro de terminar? Para que ya nos envíe al fin de la encuesta. Entonces ya le damos enviar encuesta. ¿Estás seguro? ahora sí ahora sí aquí nos dice pero por parte de la encuesta. Esa tendría que ser como una pregunta que nosotros pusiéramos también. Así es, sí, porque lo que si lo último que pusimos fue una pregunta que no se puede ramificar, ahí se va a quedar como estancada. Ajá. Ok, entonces ya ahí ya envío la respuesta este no es ni la respuesta correcta, ¿no? Sino la respuesta que yo este que yo estoy recolectando. Me voy a ir a otra para irnos a la otra ramificación. Le voy a dar previsualizar y me voy a ir ahora por el otro lado, ¿no? A contestar a todo que aquí a que no y me tiene que llevar a la última, ¿no? de escribirme. Entonces, a ver, vamos a ver que cargue. Una pregunta. Nosotros como profesores, bueno, Brightspace nos arroja algún tipo de sintetización de los resultados. Sí, 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 ahorita lo vemos, ¿sí? Porque tengo que hacer uno por fuera para que lo puedas ver. Entonces, voy a ir a contestar la primer pregunta, luego la primer pregunta de, bueno, lo voy a poner esta, que soy explosivo, explosiva, tienes conflictos con frecuencia, vamos a ver si yo le pongo que no, me va a llevar a la última pregunta. Le voy a poner falso, le voy a poner página siguiente y me va a llevar a la pregunta 6, descríbete, ¿ok? Y envío, ¿ok? Ya, sí. ¿Vieron cómo si de esa ramificación que yo le puse aquí en esta segunda pregunta, como le dije que no, me envió hasta la última pregunta, ¿ok? Entonces, esa es la forma de poderla ramificar. Ahora, nos vamos a lo de tu pregunta. A lo de tu pregunta. Voy a entrar a un, este, a un perfil de alumno. Voy a entrar a un perfil de alumno que, este, de mis alumnos ficticios de prueba, ¿no? Porque realmente nosotros no podemos entrar. Y para verlo como estudiante, tampoco lo podemos visualizar de esta manera como lo vamos a ver, pero para que tengamos idea de cómo, cómo se muestra, ¿no? porque los alumnos, como lo ven los alumnos, sí, para que yo pueda tener al menos una estadística ahorita que, que les muestre. Entonces, a ver, déjenme, entro. Ay, no, ya no entré como perfil de alumno. Me entré como perfil de alumno. Voy a entrar con uno de mis alumnos. Ah, pero antes tengo que asegurarme que mi encuesta la dejé visible para mis alumnos, porque si no, de todas maneras van a entrar mis alumnos y no van a ver absolutamente nada, ¿no? Entonces, me voy a comunicación, encuestas y voy a verificar que mi encuesta no esté, no esté oculta, ¿no? Entonces, mire, estaba oculta ahí, ¿no? Pues como mis pobres alumnos lo van a ver. Ahí está. Ahora, si este es mi perfil de profesor, ya lo dejé libre y me voy a mi perfil de alumna y mi alumna se va a llamar esta. ¿Ok? Entonces, este es mi perfil de alumno que es mi alumno 2, mis alumnos de prueba. Ya casi terminamos, ¿eh? Oye, Susana, una pregunta en lo que va entrando aquí al perfil del alumno. ¿Siempre que hagamos la respuesta tenemos que ponerle la parte de invitar participantes? O sea, siempre tenemos que agregar a los alumnos? No, lo puedes publicar y ellos lo van a ver sin problema siempre cuando lo dejes, no lo dejes oculto. Si tú quieres amarrarlo, bueno, la hice y quiero que la contesten ahorita, pues hay posibilidad de que tú se los notifiques por correo como en esta ocasión. ¿No? Entonces, a ver, déjame. Uy, ahora está muy lento o es mi internet o es mi máquina. Yo no estoy ahorita dentro de Brightspace, o sea, como te estoy siguiendo. Ajá. Aquí, mírame, está. Y hace ratito estaba súper bien. A ver si ya cargaba así bien. Y si está lento. Bueno, les voy explicando por acá en lo que carga. Acá. Aquí, en el nombre de mi encuesta, ¿ok? Tengo estadísticas y tengo informes. Entonces, en estadísticas, ahorita yo lo que quería era contestarlo como alumno para que ustedes vieran las estadísticas que nos proporciona. Si yo le digo ahorita, pues me voy a decir que no hay ninguna estadística porque nadie la ha contestado, ¿no? Lo que yo hice ahorita que le hicimos el repaso fue previsualización para que fuera como de prueba, ¿no? Pero, este, realmente no está, no está trabajando. Uy, no, déjeme voy otra vez a mí. No me está cargando, ¿por qué? Entonces, la forma en cómo me preguntaba Sanita de cómo, este, ver la respuesta, yo lo puedo hacer a través de informes, a través de estadísticas, pero yo quiero que lo veas. Ay, la lentitud en su más exponente. ¿sabes qué? Creo que no me está respondiendo aquí. Me voy a salir de mi sesión aquí. Lo que pasa es que no me gusta estar saliendo de sesión, pero no sé por qué razón no me está respondiendo Chrome. Entonces, voy a entrar aquí a mi sesión de alumno. Aquí está. Sí, es el Chrome. Tengo problemas con el Chrome. ¿Quién sabe por qué? A ver, ahí va. Creo que aquí sí va a entrar. Creo. ¿Se acuerdan también, si han visto las estadísticas, por ejemplo, de alumnos, de alumnos de cuestionarios? ¿No han trabajado con las estadísticas de cuestionarios? Yo no he trabajado con las estadísticas. No, yo tampoco. Ah, ok. Es que también, por ejemplo, en cuestionarios podemos ver estadísticas de la frecuencia en que los alumnos responden a un tipo de pregunta para ver cómo es que se equivocaron y demás, ¿no? A ver si ahora sí ya entra. Eso está buenísimo. Sí. A ver, ahí está. A ver cuánto más tarda. Les voy a ir pasando hoy, ya saben, mi link de mi encuestita para que me apoyen a, bueno, de la mía, de, estamos en encuestas y les voy a pasar otra encuesta para que, a ver si aquí ya, entonces, a ver, se va a comunicación, mi alumno, ok, y se va a encuestas. Así como busca también, si no la publiqué en contenido, pero si la va y busca en encuestas y está disponible, aquí está disponible la encuesta. ¿Sí me ven? Aquí está la encuesta disponible para mi alumno y solamente dice dos cosas, ¿no? Entonces, me voy a la evaluación de la encuesta para que la responda. Entonces, a ver, aquí le voy a poner así, le voy a poner así. Si ven, es exactamente lo mismo que cuando nosotros hicimos el preview. Entonces, le doy página siguiente, le doy este verdadero, página siguiente, verdadero que sí quiero cumplir. Desde aquí le podríamos haber puesto como elección múltiple para especificar un sí o un no, ¿no? Entonces, por celular, le doy página siguiente y aquí le digo descríbete en una frase, le doy listo, por ejemplo, y ya le doy enviar encuestas. Sí, ya la quiero enviar. Ok, bueno, supongo que ya la envió. Ahí está. Y ya, para regresar a la lista de las encuestas. Esto fue lo que tuvo que hacer mi alumnita nada más. Entonces, dice que tiene un intento de ilimitado que le dejé, ¿no? Ahí a lo mejor si yo quería, le pude haber cambiado solamente un intento. Me voy a salir ya del el perfil de mi alumnito y me voy a ir al mío como profesora. Entonces, ya me voy. Me voy, me voy, me voy. ¿Una de ustedes dos está grabando? No, yo no. Ah, entonces yo creo que fue Paola ahorita que entró. Ok, entonces, ahí estamos y me voy a ir a sandbox. Ok, ahí está. Ya me voy a mi curso. Sí que está lento, pero ya, ya, unos minutitos y terminamos. Entonces, me voy a comunicación, encuesta. y aquí está la del 20 de marzo y puedo ver informes. no tengo informes, espérenme. Estadísticas, perdón, para ver informes también lo tengo que predefinir qué es lo que quiero como informe como tal. Entonces, me voy a ir a estadísticas. y bueno, tres horas después de que cargué, ahí está. Ahí está. Dice que solamente me ha respondido mi alumna, mi alumno 2 y efectivamente, ¿no? y voy a ver el intento de mi alumno 2 en cuanto a la previsualización. Si yo tuviera más, puedo generar mis informes, ok, de cómo va a trabajar. Aquí tengo las respuestas de mis alumnos, ok. Aquí está lo que respondió mi alumno 2. Ahí está lo que respondió mi alumno 2. Es como si yo estuviera viendo el examen, ok. Entonces, esta es la forma en cómo yo puedo estar revisando cuáles son esas respuestas. Aquí están todos los movimientos que hizo mi alumno, ok. Él o ella nada más, ¿no? Le voy a dar cerrar. Si yo quisiera tener un informe pues como más específico en cuanto a que, este, cuántos respondieron y tal o cual cosa, una. O me espero a que tenga más, este, usuarios, ok. Para poder tener todo el informe completo o bien, aquí me voy por ejemplo a intentos, aquí voy a tener nada más a también a mi alumna 2. O bien, defino informe, que es informes como de la misma manera que se definen también para cuestionarios. No voy a decir nada más muy rápidamente, por ejemplo, en las encuestas, me voy, es que no nos está ayudando ahora el internet. Me voy a encuestas y me voy a editar y me voy a configuración de informes. En la configuración de informes es igual que en el cuestionario, yo puedo tener por ejemplo le voy a agregar informe a quién se lo voy a dejar ver, qué es lo que voy a dejar ver, qué es lo que quiero que se vea. Incluso yo puedo tener informe exclusivamente para mi tipo de informe, mostrar total de datos, mostrar de respuestas textuales, yo puedo dejar seleccionar todo. si yo solamente quiero los intentos individuales, ok, y a quién se lo voy a informar, por ejemplo, vamos a decir que solamente yo como instructor, ok, doy guardar, ah bueno, voy a poner el nombre del informe, informe 1, lo voy a a guardar, ok, entonces ya le voy a guardar y cerrar y ya ahora sí, desde el administrador de informes, desde el administrador de informes, digo de encuestas, le voy a dar informe, informe y voy a ver qué es lo que tengo, yo pude haber puesto este informe desde este durante un periodo de tiempo largo o intermitente, entonces yo le puedo especificar exactamente desde cuándo quiero el informe, entonces yo puedo generar ya sea los resultados con un Excel, con un CSV o bien en HTML como lo voy a desplegar ahorita en donde no salgo del formato de la página, ¿no? Y aquí está el informe, tengo cómo contestó, desacuerdo, desacuerdo, aquí solamente fue una respuesta porque no tengo más alumnos, pero aquí ya si tuviera los 20, los 15, los 10, los 5, aquí ya tendría cuántos contestaron en desacuerdo, cuántos contestaron neutral, ajá, como ejemplo como para votación, esto podría ser, ok, y aquí tengo las respuestas, aquí por ejemplo en la respuesta escrita, aquí tengo lo que me contestó, ¿no? Que me contestó listo y este es un informe, esto me lo puedo llevar a Excel por ejemplo o me lo puedo llevar a un formato CSV, entonces esto es lo que ustedes me preguntaban, como yo les decía no hay una calificación de por medio pero yo puedo encontrar cómo, por ejemplo, este mismo diseño yo lo puedo transportar a parte del conocimiento, entonces yo puedo decir, a ver, así tal cual el diseño como está, te consideras, ¿cómo te consideras? Selecciona la respuesta que más te convenga respecto al conocimiento de la materia pero el requisito de esta materia que estás cursando, entonces ya ellos podrían poner aquí en su escalada de líquido, poco o mucho experto o lo que sea y luego en lugar de esta por ejemplo podría decir consideras que cuál es tu disponibilidad como estudiante en mi materia, ah, no, pues este comprometido, no comprometido, dispuesto, no sé y luego el siguiente, ¿no? Puedes ya preguntar aquí por ejemplo, ¿no? Dame tu respuesta, es la respuesta 2 más 2 es igual a 0, ah, pues que sí, porque respondió bien, si la respuesta es esta 2 más 2 es igual a 0, entonces ahora te voy a hacer una más compleja, 3 por 3, 3 por 3 es igual a 9, no, pues que sí, ah, entonces ya te voy a decir una pregunta más compleja, entonces 9 entre 3 es igual a 3, ah, no, pues que sí, entonces podemos jugar también aquí en una parte de autoconocimiento, si vemos que desde la primera pregunta que le pregunté 2 más 2 es igual a 4 y me dice que no, pues entonces ya ni le pregunto más, ¿no? o se queda en la segunda de complejidad que en lugar de decirme 2 por 2 o un 4 y me dice que no, pues entonces ya ahí te quedaste, pasaste la primera, entonces ahí yo también puedo jugar con encuestas como de de autodiagnóstico de conocimientos, ¿no? de previo a que empecemos el semestre o cuando vayamos terminando, ¿no? bueno, una cosa son los exámenes, las tareas, todo, pero pues yo me quiero ir a lo mejor con el último sabor de verdaderamente ver si aprendieron o no aprendieron independientemente de toda la parte de la evaluación y todo el trabajo que hicimos continuo, ¿no? y que debería coincidir el que yo hiciera un diagnóstico final a la calificación que lleva mi alumno con derivados de todas sus evaluaciones periódicas, pues debería coincidir de alguna manera, ¿no? Entonces aquí con esto también nos podemos ayudar de que bueno, consideras que la pregunta tal del examen este, fue complicada o te costó trabajo responderla, a lo mejor podría hacer una encuesta después de un examen, ¿no? ¿Cómo consideras que la evaluación o el examen, o sea, puede hacerse encuestas de infinidad de temas con o no relacionados a la materia y que a nosotros nos van a dar informes estadísticos para saber pues desde cómo andan ellos y cómo andamos nosotros, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran reclamar? Oye, Susana, esta parte de los informes y estadísticas son las que dices que también las podemos ver en cuestionarios. Así es, sí, también, también es exactamente lo mismo. Mira, en cuestionarios nada más muy rápidamente te vas a evaluación cuestionarios y cuando tú estás configurando tu cuestionario tú vas a tener también una pestaña también vamos a irnos a cualquiera de estos, por ejemplo, este, editar. Vas a tener una pestaña de informes. Díjole, que está súper lento. Aquí está, configuración de informes. Esto es para ti o incluso si se la quieres mandar, si tu coordinador está dentro de, como participante dentro del curso también, o si se las quieres mandar a ellos, que digan, ah, bueno, este, seleccionamos el día de asesoría, de acuerdo a esto. Entonces, te las puedes mandar a ellos así como estadísticas, no dicen ni quién, ni nada, ni quién votó, ni quién no votó, sino nada más. Tres votaron porque fuera el jueves, ¿no? Y cinco votaron porque fuera el día de, este, de, digo, las cuatro de la tarde. Entonces, en configuración de informes es exactamente igual en el cuestionario, en agregar, en agregar, y dentro de agregar, te va a aparecer lo mismo. Aquí te da más opciones porque te da que si tú quieres darles estadísticas del promedio de clase, de puntuación, ¿ok? De los cálculos de la escala, todos estos los puedes seleccionar o los puedes quitar. Tú les puedes seleccionar una que te dé detalles de las preguntas, ¿ok? Y, por ejemplo, mostrar dificultades de la pregunta cuando trabajamos con dificultades, mostrar, este, correlaciones, desviación estándar, toda la parte de estadística. O quieres el detalle de los intentos o los intentos de usuario, ¿ok? Entonces, tú allí defines y defines quién lo vea. Puede ser solo para ti. Entonces, ya lo guardas. Ay, bueno, aquí, informe. Nunca se te olvide ponerle nombre porque si no, les pasa lo mismo a mí. Informe. Y ahí viene... Perdón que te interrumpa. Susana, perdón que te interrumpa. Las tengo que dejar porque ya tengo otra llamada, pero me dio muchísimo gusto estar con ustedes y me aprendí muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. No, de que nada más te pido, voy a colocar ahorita ya en este, en el chat mi encuesta. Si me hacen favor de responderla, se los voy a agradecer muchísimo. Ahí está. Y ahorita la puedes copiar y que me la respondan, ¿no? Por favor. Entonces, Montse, esta es la misma manera en como tú puedes poner esos informes de cuestionario y también lo puedes tener como Excel o como CSV o simplemente como HTML como te lo mostré ahorita. Ajá. Perfecto. Ok. ¿Tienes alguna otra duda? No, no, súper bien. Fuimos muy afortunadas, Susana, de estar nada más contigo. Sí, ¿verdad? Sí. Y de hecho, pues como que se fue rapidísimo, ¿no? El tiempo. Rapidísimo, sí. Una pregunta. De acuerdo a lo que viste ahorita, ¿consideras que sí es suficiente una hora o deberíamos agregar hora y media o dos horas? Pues yo creo que si ya has manejado Brightspace y la biblioteca de preguntas y has hecho cuestionarios, una hora está perfecto. Está perfecto, ¿verdad? Sí. El problema es que si no has manejado, por eso es que sí le pusimos, ¿no? Si te pareció ahí que fuera requisito haber manejado este biblioteca. No, no me aparecieron requisitos, pero yo creo que sí debería de aparecer porque si no han manejado biblioteca de preguntas no van a tener ni idea. Exactamente. Bueno, pues ya, con esto concluimos, Monse, pues. Muchísimas gracias, Susana. No, ¿de qué? Pues bueno, cualquier cosa, ya sabes, nos puedes encontrar, lo escribes a Pau y pues siempre con mucha disponibilidad para lo que necesitas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, pues gracias, nos vemos. A ti, muchas gracias, Susana. Bye. Bye.